Habrá que dar más pasos en esa dirección. Venga, más testimonios. Nos espera ya para saber lo que pasa en Cataluña. Tenemos conexión con Xavier García Albiol, coordinador general de PP Catalán. Señor García Albiol, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primer aniversario de Puigdemont al frente de la Generalitat. Lo ha celebrado con un tuit en el que concluye diciendo a fondo y hasta el final. Es decir, hasta lograr la independencia. ¿No van a parar, no, señor García Albiol? No van a parar y yo creo que es el mejor, este tuit es el mejor ejemplo de lo que ha sido esta legislatura. Una legislatura en donde en lugar de dedicarse a gobernar para todos los catalanes, priorizando las políticas que son las necesarias en estos momentos, como pueden ser medidas para fomentar la creación de empleo, medidas para poder ayudar a las personas que peor lo están pasando, en lo que se refiere, por ejemplo, a servicios sociales o a sanidad, se han dedicado casi en exclusiva a gobernar en favor de construir y de poder llevar hacia adelante ese proceso rupturista de Cataluña con el resto de España, a preparar ese referéndum de secesión que están preparando aquí por parte del gobierno de Cataluña y a la vez convertir en invisibles, convertir en personas que casi no existimos, a todos aquellos que no somos independentistas y que no somos separatistas. Entonces, señor García Albiol, si no van a parar, porque básicamente no quieren y no tienen intención, lo estábamos hablando en la tertulia, ¿por qué ese trato preferencial que parece otorgar el gobierno del PP al independentismo catalán? O se lo pregunto de otra manera, ¿para qué se ha reunido Sáenz de Santa María con quien no quiere seguir formando parte de España, en este caso Junqueras? ¿Por qué? Porque la obligación del gobierno de España es reunirse con todos los gobiernos de Cataluña y no hay ningún trato preferencial. Se ha reunido hoy con Junqueras, como hace unos días, se reunió con responsables del gobierno vasco, como se reúne con responsables del gobierno andalucía, de Semadura, de Valencia. O sea, el gobierno de España está intentando mantener el diálogo, intentar llegando a acuerdos sobre las prioridades reales que tienen los españoles con todos los gobiernos autonómicos, pero sí que es cierto que hay uno especialmente que está en una situación de bloqueo, que es el gobierno de Cataluña, y por tanto esto significa un foco más activo de la presión mediática. O sea, estamos todos mucho más pendientes, ¿no? Pero las relaciones que se tienen con el gobierno de Cataluña son las mismas que se tienen con cualquier otro gobierno de cualquier otra comunidad de España. Pero entonces, para entenderlo, ¿de qué se hablan este tipo de encuentros? ¿Del mal llamado Prusés o de los problemas reales de los catalanes que usted hacía referencia? Lo decimos porque si se habla de los problemas de los ciudadanos, este tipo de encuentros está muy bien, pero si se habla de la independencia, no tiene mucha utilidad, ¿no crees, señor García Albiel? Pues mire, yo por ejemplo este mediodía he estado con la vicepresidente Soraya Sáenz de Santa María, esta tarde ella tenía reunión con Junqueras y lo tenía muy claro, ha dicho, oye, vamos a ver, yo le voy a plantear a Junqueras que no estamos para perder el tiempo, y no perder el tiempo significa hablar de lo que de verdad afecta a la mayoría, en este caso de catalanes, sino sobre una propuesta que el gobierno de España no va a permitir, que es imposible, y es la celebración de ese referéndum secesionista. Como es imposible ese referéndum de autodeterminación, el gobierno de España ahí en las reuniones no va a dedicarle un minuto, y se lo puedo decir porque concretamente es lo que hemos estado hablando hoy con la vicepresidenta, va a plantear cuestiones de políticas sociales, va a plantear cuestiones del modelo de financiación para todas las comunidades autónomas y por tanto también para Cataluña, pero en ningún caso se va a aceptar, y lo ha dicho de manera muy clara a la salida de la reunión, ningún referéndum. Bueno, eso lo dice Soraya, pero Junqueras ha dejado clarísimo que es bueno, y así se le ha trasladado a la vicepresidenta, que el Estado sepa que el referéndum se va a celebrar en 2017. ¿Cómo lo interpreta? Pues mire, esta frase de Junqueras tiene el mismo valor que si yo le digo que el próximo mes de enero, a final de enero, voy a ser proclamado presidente de los Estados Unidos de América. Tiene el mismo valor, que es ninguno, o sea, forma parte de un relato que están siguiendo los independentistas, forma parte de una escenificación que les va a llevar hacia ningún lado, hacia ninguna parte, pero lo peor y lo más grave es que están engañando a una parte de la población, que no es mayoritaria, pero están engañando a una parte de la población que les está siguiendo, y como hecho me parece totalmente inadmisible, es esta pérdida de tiempo, esta pérdida de esfuerzos en un proyecto, en una aventura rupturista que no se va a llevar a cabo, mientras en lugar de estar trabajando para que Cataluña sea cada día más competitiva. Una última cuestión, señor García Albiol, el otro día aseguró que el independentismo ha aprovechado el hecho de que el gobierno ha estado en estos años más centrado en la recuperación económica que otra cosa, para provocar una desconexión del sentimiento de pertenencia a España entre los catalanes. ¿Cómo puede el gobierno revertir esa dinámica? ¿Cómo puede recuperar su presencia en Cataluña? ¿Hechos concretos, señor Albiol? Pues mire, hechos concretos, ya los estamos viendo. Hoy, por ejemplo, la vicepresidenta y la ministra de Trabajo han estado inaugurando una oficina de la seguridad social del Estado, ¿no? Y la han estado inaugurando y hay presencia de Estado, por tanto, más presencia de los órganos del Estado y sobre todo también en políticas que me va a permitir que no entre en detalle, porque estamos trabajando junto al gobierno en ellas y cuando estén finalizadas, si se pueden llevar a cabo, pues las presentaremos, pero con casi toda seguridad le puedo garantizar que se van a tomar medidas que se refieren a políticas desde un punto de vista cultural, deportivo, social y mediático para recuperar la presencia de lo que significa España en Cataluña. Vamos a trabajar de manera transversal en todos estos aspectos y a buen seguro que veremos los resultados muy pronto. Es decir, ¿no cree que esté perdida la batalla de revetir la situación de desafección que el nacionalismo ha creado entre los catalanes en su relación con el resto de españoles, con el resto de España, ¿no? ¿No lo cree? En absoluto. Yo estoy totalmente convencido que vamos a ser capaces de revertir esta situación complicada que ellos han aprovechado en estos años de crisis mientras el gobierno de España estaba intentando sacarnos de la peor crisis de los últimos 60, 70 años. Ellos se han dedicado a caldear y con falsedades a intentar convencer a una parte de la población, en algún caso, que lo estaba pasando muy mal. Y yo sí que le puedo garantizar y podemos tener la absoluta tranquilidad que la labor que está iniciando el gobierno de España y que seguirá de manera intensificándola en los próximos meses van a permitir aquello que ya es una realidad y que señalan todas las encuestas, incluso las encuestas propias de la Generalitat. Y es que el independentismo, a medida que pasan los días, cada día tiene menos apoyos en Cataluña. Esto es nuestro objetivo. Queda clarísimo. Señor García Albiol, muchas gracias por haber atendido la llamada del Gata al Agua y muy buenas noches. Encantado, buenas noches. Bueno, interesantes elementos de reflexión que decía Melosida apuntando. El referéndum no se va a realizar, es imposible. Lo ha dicho tajantemente el señor García.